En las manos del Maestro Amado Padre Celestial Tú que habitas en las alturas de los cielos y que tu nombre es Santo Te pido que escuches mi oración Hoy vengo delante de ti con una petición especial Hoy vengo con profunda reverencia ante ti Porque solo en ti está puesta mi confianza Tú me has ayudado en todo momento Y me has demostrado en las situaciones más difíciles de mi vida Que solo tú puedes cuidarme Por eso hoy, amado Señor Elevo una oración por mis hijos Para que los cuides y los bendigas en todo momento Cuando he sentido tristeza o preocupación Tu mano me ha hecho fuerte Al declarar tus promesas y meditar en tu palabra Encuentro la paz que mi alma necesita Hoy al estar en tu presencia Señor Pongo en tus manos mi vida y la de mi familia Solo en ti confío plenamente Y por eso hoy vengo a pedirte por lo que más quiero en la vida Que son mis hijos Me dirijo a ti porque sé que solo tú puedes darme la paz y la confianza que tanto necesito Porque sé que tú los cuidarás Porque solo tú me has prometido que estarás ahí conmigo Cuando ore, sea cual sea mi necesidad o mi petición Porque después de tanta gracia y favor que has derramado sobre mi vida Quiero que también lo hagas sobre la vida de mis hijos Amado Padre Celestial Hoy poderoso Dios Quiero pedirte humildemente que cuides de mis hijos que tanto amo Ellos son mi vida y no sé qué haría sin ellos Quiero que por favor siempre vayas con ellos a donde sea que vayan Que nunca les falte nada Que puedan disfrutar de la paz y la plenitud que tú me haces sentir Oro para que siempre conserven amor en sus corazones Para que te amen por encima de todas las cosas Para que no haya entre ellos peleas ni contiendas Que puedan vivir en paz y en armonía con quien sea que los rodee Tú sabes Señor que lo que uno siempre anhela como padre para sus hijos es lo mejor Que estén bien Que su bienestar esté por encima de cualquier cosa Que no les falte nada Que puedan gozar de una buena salud Que como hermanos siempre puedan apoyarse y estar unidos Hoy con profunda reverencia aclamo a ti Padre Celestial Porque sé que tú me escuchas Y confío que cuidarás de mis amados hijos Pido Señor que seas tú quien direccione sus pasos Que puedan tomar sabias decisiones guiados por tu presencia Que cada paso que den estén tomados de tu mano poderosa Y los guíes en cada momento Que sus vidas estén llenas de tu palabra y que caminen sobre tus promesas Amado Señor Que ellos puedan aprender a ser sabios Que tu sabiduría les acompañe cuando tengan que tomar decisiones trascendentales Y que tu paz tranquilice todo ambiente negativo en el que se puedan encontrar Te pido por favor amado Señor Que a mis hijos nunca les falte la salud Y si llegasen a enfermar Que esa enfermedad no tenga autoridad para atentar contra sus vidas Que si les permites pasar por momentos de enfermedad Que sea para que tu gloria se manifieste en ellos Como un Dios sanador Y para que su fe se fortalezca No permita Señor que ellos se aparten de tus caminos Quiero siempre verlos andar bajo tus estatutos y tus mandamientos Señor deseo que cuando llegue yo a faltar Que ellos puedan afrontar mi ausencia de la mejor manera Y nunca se aparten de tus caminos Mi mayor deseo Señor es cumplir el propósito para el cual me has encomendado con mis hijos Enseñarles tus estatutos Que te amen por encima de todas las cosas Que siempre te sigan y nunca se olviden que tu los amas También Señor te pido que los ayudes a hacer realidad sus sueños Que los ayudes a culminar sus metas Que puedan cursar y terminar con éxito sus estudios Que sus planes y proyectos de formar una familia Sean guiados por tu presencia Que puedan adquirir el carácter de Cristo Para que puedan ser personas de bien Para que puedan ayudar al prójimo Y que puedan ser de ejemplo para las demás personas Te pido Señor que los cuides en todo momento Que como dice tu palabra en el Salmo 91 Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Así lo declaro sobre la vida de mis hijos Que nada los tocará Que nada les hará daño Que no les sobrevendrá ningún mal Ni ninguna plaga tocará sus moradas Que ellos están seguros bajo tus alas Poderoso Dios Señor dejo la vida de mis hijos sobre tus manos Sé que los has de cuidar y bendecir cada día Y nunca estarán desamparados Por mi parte Señor haré todo lo posible Por instruirlos siempre Para ser de buen ejemplo Que ellos vean en mi un padre con su fe puesta en Dios Que vean en mi un padre cercano a Dios Que me vean como el sacerdote de la casa Y que ellos se motiven a seguirte al ver mi ejemplo Permíteles entender que tu los amas por encima de cualquier cosa Que no hay nada que ellos puedan hacer Para que tu los dejes de amar Que entiendan Que eso no es una licencia para pecar Sino por el contrario Un maravilloso regalo Que deben valorar y cuidar todos los días Ayúdalos Señor en todo momento Nunca los dejes solos Recuérdales a cada instante que tu los has creado Y que todo lo que tienen o pueden llegar a alcanzar en esta vida Es gracias a ti, amado Jesús Yo hoy pongo la vida de mis hijos en tus manos Señor Y declaro que serán personas de bien Que serán personas productivas ante la sociedad Que serán buenos hijos, buenos hermanos Buenos vecinos, buenos empleados Buenos jefes, buenos trabajadores Que ellos Señor serán luz donde quiera que estén Te pido que envíes ángeles protectores a su alrededor Para que los cuiden de todo lo que quiera hacerles daño Protégelos, amado Señor No permitas que ningún accidente y ningún infortunio toque sus vidas No permitas que la desgracia llegue sobre nuestras familias No permitas que el enemigo tenga poder sobre nosotros Ni sobre ninguno de nuestros familiares, amado Jesús Tu palabra dice en el Salmo 102, 28 Que los hijos de tus siervos habitarán seguros Y que su descendencia será establecida delante de ti Yo hoy reclamo esta promesa Señor Y declaro que mis hijos estarán seguros en ti Te agradezco mi Dios por escucharme una vez más Gracias porque como en cada oración Tú has estado pendiente de lo que te pida Gracias por estar a mi lado cuando en soledad vengo a orar a tus pies En este momento mi corazón rebosa de alegría Porque sabe que tu consuelo siempre está aquí Porque tu amor y tu gracia me abraza en todo momento Gracias porque cuando siento angustia por mis hijos Al encomendarlos a ti Puedo sentir una paz y una tranquilidad Que solo tú me puedes dar Tú bien sabes Señor Que mi primer deseo en este día Es buscar tu rostro y entrar en tu presencia A partir de hoy vivo y duermo confiado Porque tú siempre me acompañas Tu palabra dice que en ti confían los que conocen tu nombre Porque tú Señor jamás abandonas a los que te buscan Gracias amado Señor porque ahora tú también cuidas de mis hijos ¿Qué más le puedo pedir a la vida si te tengo a ti y a mis hijos? Tal vez no tenga riquezas Tal vez no tenga muchas cosas materiales Pero tengo la firmeza de que nunca faltará en casa Lo básico para vivir Porque tú Señor lo has de proveer Gracias Señor porque tus ojos me han visto Y tus oídos han escuchado esta petición de un padre Que solo quiere lo mejor para sus hijos Gracias porque necesitaba encomendarlos una vez más en tus manos Hay situaciones y actitudes que no son las mejores en ellos Pero yo los amo y no quiero que nada malo les pase Hay tantos peligros en este mundo Tanta maldad Tantas cosas que atentan contra su integridad Que no quiero que se desvíen del camino correcto Señor Quiero verlos crecer en armonía Y en tus senderos de la vida Señor Por eso hoy como todos los días Vengo ante ti para pedirte por ellos Porque los amo y son importantes en mi vida Porque tú me lo diste y los quiero mantener firmes siempre Que nunca se alejen de ti Y que siempre permanezcan en tus caminos Amado Señor gracias por escucharme Estoy más que agradecido contigo mi amado creador Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por los siglos de los siglos Amén y Amén Si te ha gustado esta reflexión Dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales Ahora te invito a revisar el primer comentario de este video Donde te dejaré mis redes sociales Donde puedes seguirnos También te invito a agregar nuestro número de whatsapp en tus contactos Y enviarnos tu nombre Para que recibas oraciones exclusivas a través de nuestras listas de difusión No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que estés enterado de cuando subo una nueva reflexión Y si estás pasando por una necesidad Y necesitas apoyo de oración Déjanos tu comentario Y junto con nuestro equipo de oración e intercesión Estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!